Baby, besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba, baila, placa-ta, placa-ta Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Te estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Cómo tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Te estamos claros y ya